A veces incluso en las más drásticas ocasiones, podremos llegar a experimentar fuertes patologías psicológicas que podrán afectar nuestro subconsciente y nuestras emociones. Se recomienda discreción. 2 de la tarde con 12 minutos, viernes 18 de agosto del 2017. Me encontraba tranquilo en mi ordenador eliminando basura de mis anteriores videos, pues me estaba preparando para grabar un nuevo video de bugs, y necesitaba espacio en mi disco duro, pero, además de eso, iba a instalar un nuevo skin en el GTA San Andreas, entonces procedí a abrir el Alsys MG Editor, para instalarlo. Por suerte el skin ya lo tenía listo, solo era cuestión de ponerlo, bueno, luego de instalar el skin, me doy con la sorpresa de algo interesante, se trata de este archivo que ven en pantalla, el cual se llama desvarets.ip, para los que sean modders en el GTA San Andreas, deberían saber de sobra que en todo el juego no existe ninguna extensión con el nombre IP, solo existen con el nombre IPL, o IFP, así como estos que les muestro en pantalla. Esta extensión es usada en el juego para nombrar objetos o construcciones en el mapa del juego, pero, era muy raro encontrar un IP solo, creí que estaba puesto así a propósito por Rockstar o por alguna razón, así que lo que hice fue exportar el archivo a mi escritorio, para luego renombrarlo y ponerle su nombre completo. Luego de exportado lo eliminé de los archivos internos del juego, y procedí a cambiarle el nombre asumiendo los riesgos. Esto lo hice pensando que el archivo no tenía el nombre de la extensión completa, quizás porque daba algún error en el juego, asumo que todos los GTA San Andreas del mundo poseen este archivo, pero en fin, luego de renombrarlo procedí a instalarlo esta vez con el nombre de su extensión completo, y seguido paso, guardé y cerré el Alsys MG Editor. Quizás ese fue el peor error que cometí esa tarde. No contento aún con mi hazaña, por suerte tenía instalado el MEP, o editor de mapas del GTA San Andreas, así que procedí a abrir el programa para buscar esa construcción en el juego, entonces tomé el nombre del archivo y le di en buscar, y tardó menos de lo que esperaba, pues el archivo se trataba de este lugar, una especie de fábrica abandonada en medio del desierto de las venturas, este lugar nunca lo he visto bugueado en el mapa, se me hacía muy extraño esto, Pensé que el archivo tenía que ver con algo dentro de la fábrica, pero al tratar de acercarme con el cursor, muy rápidamente el editor de mapas se reiniciaba a su posición, cosa que me pareció extremadamente extraña, lo intenté varias veces hasta que el editor de mapas se me cerró en mi cara, y cuando volví a intentar abrirlo este no me abrió, es como si se hubiera bloqueado por alguna extraña razón. A pesar de todo, sabía que si no podía ver que había dentro de la zapatería por medio del editor de mapas, lo podría ver en persona, por medio del propio juego. Así que me dispuse a cargar el juego y es así, como comenzó el terror. A partir de este punto quiero aclararles algo muy importante, este video fue grabado sin uso de mods, tampoco haré cortes de edición ni nada de eso por el estilo, pondré en varias ocasiones la cámara rápida con el fin de que sea apreciable que no hice ningún corte con el Sony Vegas, esto lo hago para que el video tenga más credibilidad. Lo siguiente que hice ahora fue cargar una de mis partidas guardadas, en especial la segunda, ya que esa tiene cercanía con el lugar de la fábrica abandonada. Una vez ya dentro del juego, todo iba muy normal, sabía muy bien a donde tenía que ir, no quería perder ni un solo minuto, tenía miedo de que el archivo podría clasear mi juego, pero estaba siendo muy optimista en el fondo. Lo siguiente que hice fue sacar el hidra, es la forma más rápida de llegar a cualquier lugar del mapa sin el uso de mods, por cierto, olvidé decirlo, solo usaré trucos, nada más. Como les dije, ahí he quitado las estrellas con trucos, son el único medio de ayuda que usaré, solo de ser necesario. Luego, lo siguiente que hice fue marcar el lugar en el mapa, y ahí si, me di prisa. Aquí pondré la cámara rápida. Como les dije, pondré cámara rápida durante estos vuelos, eso con el fin de que el video sea más creíble como les dije, pero además de eso, les estaré hablando durante cada viaje, contándoles paso a paso mi experiencia, ya que el descubrimiento final, es sinceramente lo peor que me pudo pasar en este juego. Ya por fin, me encontraba en la fábrica abandonada. Digo que es abandonada ya que como pueden ver, no hay nada acá, pero tal como yo me lo esperaba, no había nada misterioso ni curioso luego de haber cambiado el nombre, del archivo original IPL. Entonces en ese momento pensé que el error que vi con el editor de mapas era solo un error común y corriente, algo natural, pero no me sentía seguro. Luego, observé por un buen rato la fábrica, lo único extraño mientras la recorría, era que el juego perdía fotogramas y me iba lento con pequeños tirones, más que todo en el centro de la fábrica, no le presté mucha importancia a eso, seguía totalmente desconcertado, pero entonces le puse lógica al asunto, ya que como pueden ver, esta fábrica tiene dos pisos, y hay un piso inferior, el cual no tiene ninguna entrada física, pero por suerte, yo conocía una forma de entrar a lugares o interiores ocultos por medio del inframundo sin mods, así que eso hice, volví a sacar el hidra, y esta vez voy de camino al aeropuerto de San Fierro, esto con el fin de poder usar un bug, el cual me permitirá meterme por debajo del mapa, y así, poder ver que hay en el primer piso de la fábrica abandonada. Se los dije, no iba a hacer cortes, solo he puesto la cámara rápida, pero vale, ya comenzaba a hacerse de noche en el juego, y yo ya había llegado al aeropuerto de San Fierro, lo siguiente que hice fue tomar un camión prestado, y meterme dentro de los parqueaderos subterráneos del aeropuerto, una vez ahí, al llegar a la parte final de los parqueaderos, justo donde comienza el túnel, lo que hice fue bajarme del camión, activar el truco del jetpack, y meterme por la tercer columna del túnel, la cual, nos dejará ingresar al inframundo bajo tierra, ahora lo siguiente que debo hacer es volver a la fábrica abandonada, y esta vez si podremos apreciar que hay, o que se esconde en el primer piso de la fábrica, he vuelto a poner la cámara rápida para que el viaje no se haga muy largo, y quiero que a partir de este punto pongan mucha atención a lo que va a ocurrir, ya que sinceramente lo que viene es totalmente inexplicable y terrorífico. Si notan que la pantalla se ve un poco más oscura de lo normal, eso es debido a que nos encontramos bajo tierra y las texturas de iluminación no cargan hasta este lugar, algo muy normal que ustedes mismos pueden comprobar. Pero vale, ya he llegado a la fábrica, y tal como era de esperarse, hay unas enormes placas bajo tierra de la fábrica, pero que demonios es esto, al llegar, me asomé debajo del suelo y no había nada, pero, justo debajo de las placas si había algo, o eso presentía, solo que el lugar estaba muy estrictamente mapeado para impedirme meterme debajo de ellas, así que lo que hice fue lentamente comenzar a descender con el jetpack, y seguí bajando, y fue justo ahí, cuando llegué al límite y CJ volvió a la superficie, pero, no estaba en la calle. Así es, lo había conseguido, estaba en el primer piso de la fábrica abandonada, y mi primer descubrimiento fue sencillamente macabro. Dios mío. No podía creerlo, estaba totalmente sin palabras, estaba temblando. Había una reja o portón en medio del primer piso, pero lo realmente raro eran esos cuerpos sangrientos que se veían al fondo, no se podían distinguir bien, tomé rápidamente mi bazooka y le di un tiro al portón. Seguido paso, el portón misteriosamente desapareció luego del tiro, pero que significaba eso, aunque gracias a eso fue que fácilmente pude acercarme a los cuerpos, estaba viendo unos torsos, brazos y cabezas desmembradas tiradas en el suelo, se veían increíblemente hiperrealistas, eran texturas que nunca había visto en el juego, pero las cosas se pondrían peores a partir de este punto, pues en ese momento, a CJ le entraba una misteriosa llamada. Pongan mucha atención al sonido de la llamada. ¡Hola! Después de esa escalofriante llamada, apareció un signo de interrogación color rojo sangre en el radar del mapa, como para completar, esto se ponía más extraño de lo normal, abrí el mapa para buscar el lugar de donde provenía la ubicación del signo, y tal parecía que el lugar venía de Grove Street, pero, eso no era lo único raro, ya que tampoco había íconos en el mapa, todo estaba muy misterioso y extraño, es la primera vez que veo un ícono así en el juego, me sudaban las manos del terror, pero a pesar de todo quería llegar al fondo del asunto, así que lo siguiente que hice fue tratar de salir de la fábrica abandonada, abandonada, pero no había forma, así que como última opción, recurrí al suicidio. Morir, parecía esa ser la única forma viable y fácil de salir de ese sótano de la fábrica, y así fue. Logré revivir cerca en un hospital cerca a la fábrica en el mismo pueblo del mapa, y como mi siguiente gran paso, no lo pensé dos veces, rápidamente me saqué el hidra debajo de la manga, y emprendí lo que parecía ser mi último viaje a Grove Street, estoy realmente conmocionado, en este punto debería dejar de jugar el juego, pero es que no podía hacerlo, tenía que grabar y documentar mis sucesos, tenía que mostrarle al mundo algo que me marcó de por vida, lo peor apenas estaba por comenzar. Yo estaba preparado, sabía claramente que nada bueno podría esperarme en el lugar del signo de interrogación, pero tenía que hacerlo, solo seguí adelante, no me detuve. Y así fue, finalmente luego de un largo recorrido de esquina a esquina en el mapa, conseguí llegar a Grove Street, y mi primer sorpresa fue, que había un indicador de misión, cosa realmente curiosa, pues tenía el juego al 100% como pueden ver, ¿Cómo es posible esto? Les juro que en este punto lo pensé dos veces antes de entrar, pero al final, acabé cediendo, y entré. Cuando entré, noté muchas anormalidades, pues la casa de CJ, tenía un tono más oscurizo y apagado, es como si no hubiera luz dentro de la casa, pero si había, pero en esta ocasión todo se sentía diferente, es de esas veces en las que sientes que tu personaje no está solo en ese lugar, pues así sentía a CJ, sentí empatía con él. Luego, decidí explorar el segundo piso de la casa, sabiendo a que si continuaba dentro de la casa, muy posiblemente las cosas terminarían peor, y la sorpresa fue horrible. CJ se ha quedado totalmente inmóvil, no puedo controlarlo, no puedo moverlo, es en serio, CJ, estaba parado ante una extraña puerta con un ojo enorme en ella, el personaje se mueve con dificultad en este punto, pero es que desde cuando la habitación de CJ tiene esa puerta, ¿qué clase de misterio es ese? No, no es un misterio, yo presentía que todo iba más allá de lo paranormal. A pesar de que era de día en el mundo real, mientras yo grababa el juego, me estaba recagando sumamente mucho en los pantalones, estaba temblando del miedo lo acepto, era muy terrible la situación que estaba viviendo, no sabía qué hacer realmente, CJ sigue sin responder a los botones, comenzé a tocar todos los botones de mi teclado, y sin darme cuenta y por sorpresa, oprimí la tecla de sprintar y logré controlar a CJ, este corría, pero ahora estaba atrapado dentro de un camino invisible, intenté salir de la casa pero fue sumamente imposible, no había forma, es como si el juego me estuviera diciendo que debo acercarme a la puerta, es como si el juego me estuviera pidiendo a gritos, que vaya al otro lado de la puerta. Pero, yo sabía plenamente, que si llegaba a ir al otro lado de la puerta, muy posiblemente algo muy malo pasaría, pero algo me incitó a hacerlo, algo me hizo ceder. Posicioné a mi CJ delante de la puerta, y comencé a dar pequeños pasos hacia ella, lentamente. Finalmente, estoy del otro lado, y la puerta, se ha cerrado. CJ, no puede salir. CJ, no puede salir. CJ, no puede salir. Gracias.